Vamos a tener que buscarme un especialista en castaña, que me indique cuál es el momento preciso. Un castañólogo. Bueno, gracias amables televidentes por darnos el feedback. Estamos ahora en este momento con el invitado de esta mañana. Y no es grato saludarlo. Es lo que es Liceita, creo que... Hasta la taza. Pero dice que hasta la taza, hay que respetarle eso. Entonces, no andan con algo en la mano, hay que dice Liceita. No, la sombrilla la dejó allá. La sombrilla. Con el logo de Liceita. Ramón Alejo, el padre Moncho, sacerdote de nuestro. Buenos días, padre. Buenos días, Francis. Aquí estábamos para compartir. Saludamos a ese público que le sigue a través de mañana. Sí. Y no olviden que esa castaña de masa, frita. Es buena. Pero con todo y cáscara, tripa y corazón. Bonita. Yo solo le boto el tallo de arriba. ¿De verdad? No, pero con la cáscara, padre. Y ella tostone después también. También, sí, eso sí. Mejor que el tostón de plátano. Más calabra, más sobra. Pero tú la coges y la lavas bien, bien lavada. Y entonces, como si fuera batata. Ah, ok. Puedes ponerla entera, la pasas por agua de sal. Agua de sal. La puedes poner entera o picarla como la papita esa que ves. Ah, en Slice. Sí. Mira. Haz la prueba y verás. No, pero ahorita mismo. Desde que salga del programa voy a buscar castaña para el mercado. Pero es interesante. Si le encuentran, me aviso. Agua de sal para que tome sus aguas. Voy a encargar. Ahí está. Gracias por la información. Bueno, padre. Nosotros lo hemos convocado aquí. Sabemos que el Congreso tiene, está bajo asedio y presión de grupos feministas que procuran que en la República Dominicana se produzca una especie de legislación alterna atado al Código Penal para que se pueda concretar una especie de aborto condicionado a tres causales. Y esas tres causales que va cuando la inviabilidad del feto, como ellos les llaman, está también cuando la vida de la madre está en peligro o se presume está en peligro. ¿Cuál es la posición suya y de la Iglesia respecto a este tema para orientación? Porque debemos crear un debate en torno a la procedencia de esta propuesta de las tres causales en la República Dominicana, sabiendo que tenemos una constitución que prohíbe el aborto tácitamente en el artículo 37, ya que establece que la República Dominicana reconoce la vida desde la concepción hasta su muerte. Bueno, hay que tener en cuenta, por ejemplo, la feminista hace su planteamiento desde el mundo jurídico, ¿verdad? Y no sé, no sé, de una conveniencia para defensa de la mujer. Yo pongo, entre comillas, esa defensa de la mujer. Nosotros hacemos nuestro planteamiento desde la fe, desde un convencimiento de fe. Entonces, quien no tiene un convencimiento de fe no va a poder entenderlo. Nosotros creemos en la vida, pero no en la vida en el momento que un médico o una feminista o una persona decide que empieza la vida. Para nosotros la vida empieza inmediatamente, se da la concepción, porque es obra de Dios. Para nosotros es obra de Dios. Entonces, esa obra no empieza a los tres meses, ni a las tres semanas, ni a las dos semanas, sino que empieza en el mismo momento que hay unión ahí, que se concibe, que hay concepción. Entonces, desde ahí nosotros creemos en la vida. Entonces, nuestra fe es antimuerte, es antimuerte. Por eso la fe cristiana en ninguna etapa apoya la muerte, el quitar vida. No, la vida es de Dios. Papá y mamá lo tengo ahí, pero en un lenguaje religioso, papá y mamá como mis creadores. No, ellos me han engendrado, pero el creador es Dios. Entonces, la vida es de Dios. Por eso decimos no a la muerte. El aborto para nosotros desde la fe es muerte y no podemos defenderla. Que no entiendan esto, la persona de fe, lo entiendo. Yo sí lo entiendo a ellos. Por eso puedo ser amigo de la feminista y me llevo bien con ella. Pero cuando llegamos a ese episodio, digo, no, no, no. En ese capítulo no podemos... No tracen. No vamos a... Negociamos en lo del medio ambiente, negociamos en el mundo de las injusticias. Caminamos juntos y camino con muchas de esas mujeres. Hemos caminado por más de 25, 30 años con muchas de ellas y nos llevamos muy bien. Pero... Y me han llamado algunas para el caso de este Dios. No, no, no. Ahí no. Ahí nos separamos. Yo creo en la vida y defiendo la vida. Por eso, para la iglesia y para la fe cristiana, jamás podemos aceptarlo del aborto. Bajo ninguna condición. Tres causales. Pero, ¿qué causa puede tener más valor que el plan de Dios? Entonces, en las causales vemos que quien tiene que ser condenado es la criatura engendrada. Que no pidió ser engendrado. Sino que por la forma, hasta por violación, él no pidió ser engendrado. Pero, ya está, ya está. Y después que está engendrado, nosotros creemos que nadie tiene derecho a cortar la vida. Ese es el problema. Ah, que vamos a ver las tres causales. Por ejemplo, la violación. Muy bien. Eso es un crimen que hay que enfrentarlo, que hay que dar la cara contra él y que tiene que ser fuerte. Pero, ¿y por qué la fortaleza es contra el niño engendrado y no contra el violador? Porque si habría que matar a alguno fuera al violador, que haya cometido el delito. El ser concebido no cometió un delito por ser concebido. Pero, también, ese ser concebido solo es del violador. O sea, aunque fuera de esa forma, pero ya el ser concebido también es de la mujer violada. Y yo creo que una mamá, una mujer que siente como madre, entiende que aunque es doloroso la forma como ha concebido, pero hay una parte de ella. Ahora, si la mamá pudiera decir, vamos a hacer un aborto donde solo vamos a eliminar la parte que puso el violador. Y la otra parte sigue. Bueno, pues ahí yo diría, está bien. Pero es parte suya y hay que hacerlo entender, ahí está su vida, por la forma que sea, por la manera que hayan utilizado, ahí está algo suyo. Y algún día lo va a lamentar y algún día lo va a sentir. Hemos visto en estos días que han enviado vidas de éxito que fueron el producto de la violación. Justamente para allá iba. Y cuántos niños y niñas que han sido concebidos por una violación, luego son triunfadores en la vida. Y hay muchas madres, yo conozco madres, incluso en mi familia, desgraciadamente. Pero conozco madres que se sienten felices de haber tenido ese niño, aunque haya sido violado. Porque han sido su mano derecha, han sido su soporte, han sido quienes la han amparado y fueron producto de violación. ¿Estamos de acuerdo con la violación? No. Claro que no. Pero de que ese niño ha sido una gracia para esa mamá y para familia, caso que uno lo conoce. Caso que uno lo conoce. Si lo ha sido así para la entidad familiar y la madre, debe serlo también para la sociedad. Para la sociedad. Claro. Que no actúan mal. No, es que si tú actúas bien en tu familia, lo vas a hacer también fuera. Otro caso es, en caso del peligro de la madre. ¿Qué dice la iglesia? Creo yo que en caso del peligro de la madre por un embarazo, la ciencia médica tiene que poner su sabiduría, su inteligencia como don de Dios para luchar, para pelear por salvarlo a ambos. Si llega un momento que ya es decisor, de decisión del médico o de la ciencia médica, bueno, ahí claro está que quien se va ahí es el niño. Pero ya es luchando en una pelea, no meramente, ah, que hay un peligro ya, se decide un aborto y para allá vamos, a la ligera, a la rápida. Yo creo... Entonces usted estaría de acuerdo con esa causal, cuando ya representa un peligro inminente para la madre. Es que siempre está de acuerdo. Es que siempre ha existido también. Es que siempre ha existido en la iglesia esa postura. No, no, y en la médica. Bueno, pero en el caso de Esperancita, la joven de 16 años que tenía cáncer y que había pedido, ¿verdad?, porque no podía darse la quimioterapia, no se pudo. Y entonces terminó muriendo ella y la criatura. Ahora mismo todo se ha ido fuera, incluso de los planteamientos, fuera de los planteamientos, y tú no sabes ahora mismo en manos de quién está y se ha llegado a un estado que eso que tú dices, ¿quién duda? Porque hay gente que no le importa la vida y a quien no le importa la vida es capaz porque triunfa en su planteamiento hasta destruir vida. Oye, eso es peronso. Ahora, si en el final hay que darle opción también a la mamá, eso sí siempre a la iglesia se lo ha sostenido, que hay que dejar que la madre decida. ¿Por qué hay madres que son tan madres y tan madres que han dicho no, salven al niño? Han dicho ella misma. Ella misma han tomado, bueno, hay que darle esa libertad, pero hay que ser mamá de verdad. Y hay muchas madres de verdad que optan, pierden su vida por su hijo, pero quieren que su hijo siga vivo. Entonces, esa causa, la ciencia está ahí y a la ciencia se le da poder, pero una ciencia que sea honesta, una ciencia que sea seria, una ciencia que crea en la vida. Yo he escuchado una serie de hasta comunicadoras, la nuestra, a, ¿cómo se llama? Aniberca Rosario, a Carol Santana, y Carol publicó en su cuenta de Twitter, ¿saquen los rosarios de las vaginas? Sí. Conociendo, viendo yo la trayectoria de Carol, me resultó estridente esa opinión. Hay mucha confusión, yo tengo amigas comunicadoras que son radicales con eso, las tres causales, y son amigas mías. Hemos caminado por más de 30 años juntos, y nos queremos, y yo sé que me quieren. ¿Y son madres actualmente? Son madres, pero es que estamos en un mundo de confusión. Porque hay muchas que yo veo que no tienen vocación de ser madres, ni ahora ni nunca. Ah, sí. Y son las representantes de la voluntad de la mujer. Padre, hay una realidad que está ahí, palpable, no solamente en la República Dominicana, sino en todo el mundo, y es el hecho de que se realizan unos 56, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el mundo se llevan a cabo aproximadamente cada año 56 millones de abortos, de los cuales unos 22 millones se llevan a cabo en circunstancias inseguras, es decir, que ponen en peligro no solamente al niño, sino también a la madre. ¿Qué solución entonces buscarle para que estos 56 millones de abortos no sucedan, o por lo menos que se, que se, que baje esa cantidad? Mira, eso de solución como receta, no la, porque es un problema de conciencia, es un problema de fe, es un problema de convencimiento de que la vida está por encima. Entonces, hoy por hoy, lo que menos se cree en la vida, uno se cree en la vida, y eso da pena. Y hay gente que, ¿por qué la guerra? ¿Cuál es el problema de la guerra? Oye, no dicen que la guerra es de que por crear paz y por igualdad entre todos los hombres, y por alimento, para que todo el mundo pueda. Con el 10% de lo que se invita en armas de fuego, ¿se hacen los problemas del mundo? Con el 10% del dinero que se usa en armas de guerra, en aviones, de gracia, en desgracia, pero en el fondo, la guerra es, ¿por qué? Porque el hombre pierde el sentido de la vida, que no es ahora. El ser humano, por desgracia, ha mantenido esa línea de no creer en la vida. Entonces, eso del aborto, existió 30, 40, 50, nuestras abuelas, entre nuestras abuelas, había muchísimo aborto, tomando cosas, tomando brebajes y todo eso. Es porque siempre ha existido gente que, por un momento, no creen en la vida. Pero tú no te imaginas la cantidad de abuelas que hay ahora sufriendo, derramando lágrimas por ese aborto cometido hace 60 y 50 o 70 años atrás. Entonces, nosotros que tenemos que lidiar con eso. Cuando yo tengo que ver una anciana llorando porque hace 60, 70 años cometió un aborto, mira, tú no te... ¿cómo yo me siento? Es un estado de depresión al ver esa situación. Entonces, estamos lidiando con eso a cada momento, a cada instante, y sabemos el dolor que causa el aborto en la madre cuando crean conciencia. Padre, pero en el caso de la población, en sentido general, quizás no podemos pedirle que ellos manejen la fe como la maneja usted, que estudió teología, ¿qué entonces plantearía usted, verdad, como representante de la iglesia para minimizar tanto los embarazos no deseados, que sería entonces el problema? Si nos vamos al Génesis, ¿verdad? Antes decimos, bueno, el problema aquí es un aborto por un embarazo no deseado. ¿Qué hacer para evitar eso? Que muchos no deseados son por vagabundería y por el mero placer... Desenfreno, o sea. El desenfreno que está existiendo ahora. Pero yo digo, ¿qué hacer? Yo digo, aquellos que creen en el aborto van a seguir y van a triunfar. Tarde o temprano, eso se va a imponer. ¿Usted cree? Sí, Francia, eso no hay que lo evite porque son una corriente internacional donde hay mucho dinero. Es esto lo que hay ahí, es plata. ¿De qué habla el informe de Santa Fe y el informe de Rockefeller? Eso, el control de la humanidad a través de la legalización del aborto. Eso de los años 60 que viene con Rockefeller. ¿Y qué es lo que dice? ¿Que cada dólar que Estados Unidos invierta en planificación familiar en menos de 20 años lo va a multiplicar por más de 100? Hay una cosa, padre. ¿Eso viene? ¿Cómo saber y decirle a la población que está contenido en la Constitución Dominicana una concepción de la vida que se establece como derecho fundamental? Sí, Francia, la Constitución se puede cambiar en un día, en tres días. Sí, un rato. En un rato cambian eso. Pero por una minoría. Es que eso de mayoría y que me perdonen los señores diputados, legisladores. Aquí sabemos todo cómo históricamente se ha manejado eso. Hay quienes se oponen y se oponen, pero es buscando a ver, suban, suban, suban. O no, esa es la historia. Eso es cierto. Bueno, yo espero eso mismo. Falta un chin, completen esta cantidad. Mira, me gustó esa forma de, padre Moncho, mencionar al hombre del maletín. Ya no es hombre del maletín, sino el que sube. Suba, 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 suba. Hasta llegar a mi altura. Al precio. Sí. Eso va a imponerse. Además, la presión internacional que hay. ¿Entiende usted que este proceso colocaría a, si se aprobase, colocaría a República Dominicana en un país o un Estado moderno? ¿Esto puede ser un elemento para calificarse de modernismo a la República Dominicana? Bueno, estamos en un mundo de confusión donde el quitar vida es modernismo. Qué pena. Y lo van a ubicar. Dominicana ha dado un gran paso. Aprueba el aborto. Entra en el carril. Pero hay una cosa. Estados Unidos, que lo utilizan mucho como un estandarte de libertad, y donde supuestamente esto le da carácter de reconocerle el derecho a la mujer, ¿no está estipulado por ley? No, pero... ¿Fue una sentencia de un antacorte? Sí, pero llega, Francia, eso no lo va a parar nadie. Es decir, que el legislador no se atrevió, no lo colocó como legislación de un país del país. ¿Pero no lo prohibió? No, no. Aquí es... Lo que pasa es que no lo admite como una ley, sino que una sentencia reconoce aquellos derechos supuestos que a la fecha el mayor abortista de los Estados Unidos desde el año 73 se arrepintió. Recuérate que en Estados Unidos básicamente todo se rige por jurisprudencia, más que por la propia ley. Bueno, pero... Allá básicamente todo se desprende de la jurisprudencia. Pero pasó en España también, como lo han referido. Y la constitución no se mueve tanto. Exacto. O no se mueve. Lo que hay es adendo la constitución. Entonces, una cosa, con respecto a la iglesia, ¿quieren cómo justificar, como mecanismo de presión a los legisladores, que sabemos cómo están compuestos esas cámaras de diputados y senadores, de individuos que simplemente muchos han tenido, tienen dinero, otros que son riferos, que tienen su distinto interés. Que los riferos son santos, muchas veces. Entonces, sociales sobre todo, porque llevan una vida al barrio que le permite sortear esta mala suerte. Te digo, son santos en comparación con otra manera de conseguir dinero. Ah, con otros grupos, sí, que están ahí adentro. Que están ahí adentro. Y están ahí adentro. Entonces, llevar a ese Estado a una legislación por una promoción de minorías, como yo le llamo. Pero a la vez, utilizar a la iglesia. ¿Usted cree que se utiliza a la iglesia como mecanismo de presión a los legisladores? Como si fuera que se le llamara la atención. No se dejen presionar por la iglesia. Cuando la presión la están ejerciendo precisamente los abortistas. Pero no dicen los abortistas, por ejemplo, miremos quiénes son los diputados y senadores que votan contra tres causales. Y le invitamos a no votar por ellos. Eso se ve a diario. Yo lo veo a diario eso en comunicador y comunicadora. Entonces, nosotros como iglesia no podemos también decir, miremos a los diputados y senadores que están apoyando el aborto. Y un cristiano, un hombre de fe, una mujer de fe, que tenga un proyecto de vida cristiana, no puede. Y yo lo creo. Yo no puedo votar por una gente que apoya la muerte desde mi fe. Y puedo, como amigo, tenerlo. Pero no puedo dar un voto a una gente que apoya la muerte. La iglesia también tiene derecho. Y ahí va a entrar el gran desafío de la iglesia. Es crear conciencia desde la fe. Porque muchas veces la iglesia también se ha dejado llevar por el mundo. Se ha mundanizado. Y no la iglesia católica. Todas las iglesias, en este momento, se han dejado llevar muchas veces de la mundanización. Y a Jan se reía mucho porque le pusieron un mensaje en Instagram. Que le decía, si te sientes atribulado o falto para orar por ti, llámanos en este WhatsApp. Entonces él se moría de la risa y se dijo, bueno, eso es marketing del bueno en tiempo de COVID. A través del WhatsApp le estamos haciendo propuestas para que se comuniquen y tener esa interacción y orar por él. Pero esa parte para mí es interesante. Sí, es una estrategia mercadológica. A un amigo mío, en New York, de Guatemala, se le murió el papá justamente en marzo, en abril del año pasado. Y él, ¿qué hizo? Me llamó para que vía videollamada con su familia, llorara al pobre difunto que estaba allá en el hospital, que lo iban a enterrar. Hicimos como 20 minutos de oración. Bueno, hay que usar los medios. Yo me imagino a San Pablo en este tiempo. Yo me imagino a San Pablo, un hombre que le gustaba tanto comunicarse, mandando cartas. Ahora, ¿qué es lo que yo digo? Cuando una iglesia católica y no católica venden oración y venden sacramento y su problema es la teología de la superación, la teología de la grandeza, la teología de la prosperidad. Eso es diablo. Eso no es teología, eso es diablura. Yo en ocasión me salté en un momento ya un poco incómodo también con una situación y dije, óyeme, pero el negocio de la fe está dejando. Padre, hay algo que no podemos eludir en esta región del mundo y es la cultura. En Europa normalmente las personas no tienen, no se embarazan a temprana edad. Normalmente siempre esperan luego de los 35 años en adelante para tener sus primeros hijos. A veces andan con muchachitos que tú crees que son nietos. Exacto. En nuestra cultura, especialmente en el Caribe y América Latina. Encendido. Sí, ¿verdad? Podemos, para ampliarlo un poquito más, no solamente el Caribe sino América Latina también, vemos que se tienen hijos a más temprana edad. Entiende usted que se debe, si se quiere, concientizar a la población, trabajar para que las personas analicen mejor en el momento de una relación para tener un embarazo. Una educación sexual es urgente en este país. ¿Usted está de acuerdo con eso? Totalmente. Claro. Adiós. Yo lo que estoy de acuerdo es que la educación sexual se crea que darle condone a los muchachos y decirle, tú puedes decidir qué quieres ser, si es varón o hembra. Porque para tú saber si es varón o hembra, solo tienes que bajar los pantalones. Es contra la natura, naturalmente. Tú entiendes. Padre, lo que pasa es eso, que le han vendido a la sociedad y al Jan me ha escuchado aquí criticar. Y creo que el profesor William Hernández trajo aquí el libro de Profamilia, que es un libro propagador de la depravación y del irrespeto a la vida humana. Al punto que incita al niño y le tiene las gráficas donde puede tocarle las partes íntimas para una especie de conformación, de programa o de actividad de reconocimiento y adoctrinamiento. Eso para mí no es educación sexual. No, eso es otra cosa. Pero una educación sexual clara, que eduque al niño, a la niña, del porqué, eso es urgente. Eso es urgente aquí y yo diría que en el mundo, para que niños y niñas entiendan qué son y para qué son. Pero desde un proyecto también de dignidad, no de como que el sexo es un placer, el mundo del placer. Y no importa, y no importa si es varón con varón o hembra con hembra, o si es varón con hembra y varón. Eso es lo que dice el libro de Profamilia. Ah, porque hay que darle libertad al niño. Ah, pues hay que darle libertad al niño. Cuando el niño nace, no le acerque ahí, déjelo que se acerque, que se haga que busque. O cuando espere que el niño tenga 3 o 14 años para mandarlo a la escuela, a veces hay que meterle su fuetazo para hacerlo ya a la iglesia. A mí me lo pegaron, ¿entiendes? Entonces, si papá y mamá no tienen derecho a conducir al hijo, a educar al hijo, ¿en qué estamos? Una pregunta. La iglesia está convocada o convocando junto a un movimiento en Santo Domingo para este 27, una caravana por la vida. La caravana por la vida. Yo tengo ahí una imagen que me llegó de esta propuesta. Vamos a escucharla. Este mes de marzo, toda la República Dominicana se une para celebrar el Día Nacional del Niño por Nacer. Todos unidos en la gran caravana celeste por la vida, donde transitaremos varias vías importantes de la ciudad de Santo Domingo, concluyendo frente al Congreso Nacional. Este 27 de marzo, reafirmaremos nuestra voz a favor de la vida. Salvemos las dos vidas. Sábado 27 de marzo, desde las 9 a.m. hasta la 1 p.m. Punto de salida, Estadio Quisqueya. Resaltemos nuevamente que República Dominicana es ProViva. Caravana celeste por la vida. Nuestra voz a favor de la vida. Convocatoria realizada por diversas organizaciones de la sociedad. Los pro-abortos pueden hacer campamento, pueden hacer marcha pro la muerte. ¿Por qué lo que creemos en la vida no podemos hacer también caravana pro vida? Ahora, yo hasta ahora no he visto que cuando salen los pro-abortos, la gente de iglesia salir a hacerle frente, a darle el frente, se han dejado. Ustedes tienen libertad para hacer eso. Ahora, yo no dudo, yo no dudo, las cosas que pueden pasar en esta caravana pro vida, los desafíos, las provocaciones. Y ahí es donde, respetémonos, así como ustedes se sienten con derecho para exigir el aborto, nosotros también tenemos derecho para exigir no al aborto. Y esa es la democracia. Y esa es la democracia. Es más, yo quiero hacer lo siguiente. Me apunta un amable televidente que plantea, si habla de la libertad a los niños con respecto a la educación, entonces, no lo eduquemos. No lo eduquemos. Dejemos que ellos sean los que decidan. Los que decidan. Y veremos si tendremos hombre probo, hombre de bien, jueces, abogados y demás, porque esa la vamos a dejar a su libre albedrío. No, y cuando un niño no quiere comer, a no, él no quiere comer el libre. A ver, cómo resulta. Y todo niño hace eso en momentos, que no quiere, y tú ves la mamá que hasta aquí la agarran y, o cuando es el que toma el medicamento, no es el libre, déjenlo quieto cuando él quiera tomárselo. O sea, que a veces son tan... El proceso de moldear al ser humano realmente requiere de una educación integral. Bueno. Y en sociedades como la nuestra, donde se está procurando y se está estableciendo que actividades que no nos hemos concebido como nación, la traigan como una especie de panacea de la libertad y del desarrollo. Desarrollo y desarrollo. Desarrollo y desarrollo. Se conviertan entonces en parte de nuestra sociedad e interactúen con los valores que nosotros tenemos. Y abandonar esos valores porque esto es libertad y esto es desarrollo y esto es superación. El único animal que no nos ha hecho es el hombre. Nosotros no nos hemos hecho, nos vamos haciendo. Sí, es cierto. ¿Y quién nos va haciendo? Adiós, el medio. Por eso Aristóteles decía, por ejemplo, que el hombre era animal racional, ¿verdad? Y luego no recuerdo, si fue de Carto, quien que dice, el hombre es animal racional en un medio. En un medio. Porque el medio nos hace. ¿Por qué yo hablo español y español mal hablado? Porque nací en un país que lo que se habla es español, español mal hablado. Así es. Si hubiese nacido en Alemania, hablo alemán, si me escribo allá. Padre, posiblemente el tema termine en el Tribunal Constitucional. ¿Entiende usted que es la entidad correcta para que se defina esta situación? Sí, porque es lo que tiene que determinar sobre el cumplimiento de la Constitución. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ahora mismo, te pueden los legisladores aprobar las tres causales y la Constitución. Entonces, hay un choque. Tú eres abogado, tú eres abogado. Yo soy licenciado en Derecho, no abogado. Yo nunca lo he ejercido. Pero hay cosas que le quedan a uno. Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un choque entre una ley y la Constitución? ¿Quién gana la pelea? ¿Quién da el nocao? El nocao lo da, es el Tribunal Constitucional en su relación o en el control de la Constitucionalidad. Sí. Entonces, ahí obligatoriamente va a terminar. Ahora, el Poder Legislativo tiene todas las facultades para la Constitución. Mira, el presidente Luis Abinader está asunzando con un referéndum para llevar el tema al pueblo. ¿Qué opinión le merece a usted? Yo voy a hablar ahorita, yo creo lo siguiente. Luis Abinader, que ha hablado de ley de referéndum, y yo creo. Es que ha debido de hacerse hace tiempo. Hace tiempo. La Constitución planteó incluso un plazo. Sí, y yo creo. Para que eso se estableciera, porque incluso el referéndum para múltiples. Punta Catalina no debió de ser aprobada y realizada sin haber tenido un referéndum. Pues yo creo en el referéndum. Ahora, ¿qué pasa aún con el referéndum? Si el referéndum, por ejemplo, la mayoría decide lo contrario a lo que dice la Constitución. Yo creo que el primer habrá que hacer otro referéndum para ver si la Constitución va a ser... Reformada. Reformada. Porque yo, ojalá, porque aquí hay muchas cosas que se creen los legisladores que porque uno votó por ellos, le dice, ustedes son dueños. Bueno, de hecho yo explicaba aquí el día pasado que ellos no tienen un mandato absoluto. Es decir, que ellos son elegidos, pero se convierten no por el voto mío y en mis intereses propios como ciudadanos y votantes, sino que se deben al país. Pero actúan cómo. No por grupo. Actúan cómo. El legislador, el regidor, cuando llega a ese cargo, creen que le dijeron, aquí está un cheque en blanco, usted dueño y señor. No, no. Decida por mí. Decida por el pueblo. Vaya error. Bueno, definitivamente una posición clara y definida tiene la iglesia. Que no lo va a variar. Bien. Pues entonces, señores, ya ustedes hagan ustedes también su relación. Oye, Francis, si varía eso, está contra su esencia. Está contra su principio. Y ahí sí que se desgracia la iglesia. Bueno, estuvo con nosotros el padre Ramón Alejo, padre Moncho. De la Cruz. De la Cruz. Sí, porque la madre es que... Mi mamá es de ellos y los hijos. Es verdad. Francis Rodríguez Sánchez soy yo. Sí, señor. Bueno, gracias padre Ramón Alejo de la Cruz por estar con nosotros y tratar este tema controversial que está precisamente en estos momentos muy latente y que está en frente al Congreso. Un grupo de feministas y pro aborto pidiendo que se incluyan las tres causales en el Código Penal Dominicano que tanta necesidad tenemos de tenerlo viable. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Gracias. 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 Gracias.